RUTINA PARA QUEMAR GRASA DEL ABDOMEN Hola, mi nombre es Alberto y yo creo que si vas a bajar de peso, hazlo por ti y no por complacer a otra persona. Si estás cansada de pasarte la mano por la cintura para disimular que has aumentado de peso, o ya no quieres usar blusas anchas, entonces puede que este video te interese. Hoy te voy a revelar la rutina que debes seguir para quemar grasa del abdomen. EJERCICIOS INTENSOS Y BEBES Una de las recomendaciones para quemar la grasa del abdomen es hacer ejercicio, pero la pregunta es ¿Qué tipo de ejercicio? Bien, los expertos han determinado que para aplanar el abdomen, uno de los métodos más eficaces son los entrenamientos de intervalo, que consisten en un plan especializado de pequeñas ráfagas de ejercicio abdominal durante el día. HIDRATARSE BIEN Es cierto que los 8 vasos de agua ayudan al organismo, y cuando se trata de quemar grasa del abdomen, el asunto viene muy bien, porque el agua activa tu metabolismo, y cuando este se mantiene en equilibrio te ayuda con la quema de grasas, principalmente en la zona abdominal. HIDRATARSE BIEN Tomar agua es muy importante. ALIMENTOS LIVIANOS EN LA NOCHE Lo ideal sería eliminar la cena, pero si no puedes, trata de cenar alimentos saludables, y dos horas antes de dormir. Si te comes una pizza en la noche, la quema de calorías será muy complicada. Por ello, consumir alimentos livianos es lo mejor antes de ir a dormir. DORMIR BIEN DORMIR BIEN Como sabes, los beneficios del sueño son esenciales para la salud. Las mujeres adultas, por ejemplo, requieren de 6 a 8 horas diarias de sueño. DORMIR BIEN Es muy importante tomarse el tiempo para dormir. Si duermes menos horas, quizás el aumento de hormonas puede evitar que bajes de peso. Cada vez que te levantas, tu cuerpo está listo para activar su metabolismo, pero si tienes un desorden en el sueño, no habrá quema de grasas y tampoco habrá ninguna regulación en tu cuerpo de ningún tipo. DORMIR BIEN Bueno, eso es todo, pero para saber más de rutinas para quemar grasa del abdomen, haz clic en el link debajo de este video. No te preocupes que es gratis.